Bueno, es que este mapa es como muy grande, bonito O sea, la buena partida Se puede ser buen PvP en la parte de arriba Vale, listo Estoy listo Y listo Uy, velocidad Ok Estoy bien Bueno, esto me lo llevo por la casa Velocidad Mi abuelo es aquí para usarla como caña Y listo Vale Nadie ha venido conmigo, así que bien Centro, centro, por aquí Ok, no veo nadie a la derecha No veo si hay pistas de fuego del alien por ahí Cojo esto rápido Pasado de oro, ahora como ya Hola compañero, ¿qué tal? He hecho que esto quiere morir, ¿no? Uh, la generación Vengan salamones, venganse que lo voy a reventar Vente creeper, creeper Creeper, ven creeper, pero ¿por qué disparan con el arco creeper? Te he enseñado que eso no se hace hijo de puta Uh, muérete creeper No, un bitch GG Puto creeper GG GG Me cago en GG Puto GG Estoy a punto de morir Vale, tengo una cosita para juntarme ¿Qué es esto? Veneno, no Veneno, no me sirve Poder 1, poder 1 ¿Tengo niveles? Tengo niveles Le voy a meter a la pechera de protección 3 Listo, protección 3 No me puedo juntar Me puedo hacer un poder 2 Como todavía que no se jugador me lo voy a hacer Bueno, 2, vale Acabo de ver a jugador por ahí Afilado 1, afilado 1 Afilado 2 Y esto me lo voy a tomar ya No tengo caña, ¿no? Nope Eh... Sí, está bien, está bien Vale, hay un tipo por aquí Dos tipos, tres tipos Vamos a ver aquí Uh, está toda la people aquí No me han invitado, eh, cabrones Hola Tengo un poder 2 No sé si quieren enfrentarse a mí Aunque, de hecho, en los cofres se toca Poder ¿Los de estos son team o qué? No mames, que son team Son team, son team, son team, son team Mis huevos Se ha muerto uno Lo acabo de reventar Oye, son 2 Vamos a hacer eso con tranquilidad Ok, ok, ok Tranquilidad, tranquila Primero tengo que estar relajado Me voy a caer en un rato Así que nos vemos en un rato, chicos Vente, cabrón Muérete Muérete Uh DJ Uh Tranquilidad, tranquila, tranquila Vale, vale, que se haga daño Que se haga daño No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Vente, vente, cabrón Vente, vente, vente Que ha quitado todo el boss Vamos Preso de vida Uy, cuidado con la bota Cuidado con la bota Cuidado con la bota Boom, bitch, abajo GG Oh, por Dios Epic Uy, ¿no se muere? Ah, ok, ahora Uff Le voy a levantar las manos En plan, GG A lo mejor no se muere el cabrón Ha estado Muy OP Como dije Ese mapa es increíble Para el PvP GG Solo digo GG Si te ha gustado Ya sabes que haces compañero Uff No mames Un mal